¿Qué tal? Muchísimas gracias. Vámonos directamente a la información policíaca. Lamentablemente, malas noticias, y es que una persona perdió la vida de manera instantánea en la carretera, allá en el municipio de San Francisco de los Romo. Todo se originó alrededor de las 13 horas con 30 minutos de este lunes, cuando los servicios de emergencia se activaron a tener conocimiento de que sobre la carretera federal número 25, que conduce a la comunidad de J. Macario Gámez, bueno, pues se encontró una persona aparentemente sin vida. Es por eso que a la inmediatez posible se trasladaron cuanto antes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también como paramédicos de la Cruz Roja y de la ESEA, además también de preventivos de San Francisco de los Romo. Ya a su llegada, justamente en esta carretera, se encontraron con una escena, pues ahora sí que poco agradable. Y es que más allá de que había un tráiler fuera de la carretera, semivolqueado, y sobre todo, bueno, pues también una fuerte carga vehicular, lo peor de todo es que se encontró una persona del sexo masculino totalmente inconsciente. Cuando se acercan, se proceden justamente los técnicos en urgencias médicas a realizar la valoración de esta persona, se determina que lamentablemente ya no tiene signos vitales. El área fue acorronada y fue solicitada la presencia de personal de servicios periciales, quienes se encargaron de levantar el cuerpo de esta desafortunada persona, el cual fue trasladado al servicio médico forense, donde permanece en calidad de desconocida. De acuerdo a lo que se logró conocer, minutos antes, esta persona, la hora víctima, se encontraba realizando la maniobra de aguas, prácticamente como se dice, pues de manera coloquial, él viene, viene, yo cuido mientras te vas incorporando a la carretera. Esto lo hacía sobre todo para auxiliar a un compañero que también manejaba un tráiler, quien pretendía incorporarse de reversa a la mencionada carretera. No obstante, el momento de que está, pues ahora sí que alertando al mismo conductor de esta unidad que se quiere incorporar, es impactado brutalmente por el operador de otra pesada unidad, quien en ese momento, bueno, pues no pudo aplicar los frenos de manera anticipada, lo cual también provocó que se le hubiera yectado varios metros y posiblemente fueran vestidos así, con uno de los neumáticos por este sujeto. En el lugar se hizo presente también personal de la Guardia Nacional, quienes al final de cuentas se encargaron de realizar las diligencias correspondientes en este fatídico accidente registrado en San Francisco de los Romo. Y en más información policíaca, le comento también sobre un aparatoso incendio que se registró este fin de semana en la zona oriente de Aguascalientes. Este incendio dejó, bueno, pues una cortina de humo, pues de varios kilómetros a la distancia que se podía apreciar justamente en esa zona de la capital y en otros puntos también de Aguascalientes. Lo anterior se recibió alrededor de las 20 horas con 20 minutos cuando personal de bomberos del Estado recibió en el reporte en el cual se señalaba que se estaba desarrollando un incendio de aproximadamente 150 toneladas de composta, hojarasca y pasto seco que se encontraba en las instalaciones del Parque México. Es por eso que los bomberos municipales y estatales también y personal operativo de protección civil se trasladaron cuanto antes a este lugar en la zona oriente. Usted conocerá este parque pegado a lo que viene siendo el fraccionamiento Cumbres y Parras en Segundo Anillo. En ese momento comenzaron justamente con las labores de control y sofocación del fuego. Sin embargo, pues este no cesaba a pesar de que las horas transcurrías y también a pesar de que era importante el número de despliegue de elementos que estaban en ese lugar, pues no se podía combatir el incendio, por lo cual fue necesario incluso utilizar una cisterna con una capacidad de 20 mil litros de agua, trabajando incluso también durante las primeras horas de este domingo. Después de varias horas de arduo labor, final de cuentas, bueno, pues esta zona de siniestrada ya fue sofocada, fue controlada y se evitaron mayores daños. Las causas de este incendio se desconocen. Sin embargo, pues sí se pudo observar, como en las pantallas lo podemos ahí notar, que fue pues bastante, bastante llamativo este incendio, quizá provocado por la mano del hombre, como suele suceder en la mayoría de los casos. Lo más importante es que no hubo personas lesionadas. Amigos, es prácticamente la información policíaca la más importante hasta este momento.